Loco, loco, todo el mundo, todo el mundo aquí está loco Loco, todo el mundo, todo el mundo aquí está Bum, lomo, humo, mami, bum, lomo, humo, mami, bum, lomo, humo, mami, bum, lomo, humo Ella quiere humo y yo traje lo que se quema El cardón y el tabaco con sabor a menta Todo el mundo crazy, loco, fundido del coco con el boom Mierda, que maldito saoco Esta noche, mami, todo el mundo se va a desacacar Dame la que nace, que te la quiero chupar La menta y paleta de coco y de fresa Vamos a pegar cola, ven que yo no cojo esa El ayuntamiento manda a rapar La calle mala pa' poder afaltar Esta chetita en un greda que es el final De operadores de rodillo y la guamá El ayuntamiento manda a rapar La calle mala pa' poder afaltar Esta chetita en un greda que es el final De operadores de rodillo y la guamá Loco, loco, todo el mundo, todo el mundo aquí está Loco, loco, todo el mundo, todo el mundo aquí está Humo, 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 humo. Llegó el ministro de obras públicas, pone en el orden. Fume, juzgue, romo, y vuelva a ser transforme. Esta fiesta es de nosotros y no la paga ni es de norte. Dejen su loquera que de aquí vamos pa'l norte. Tú te imaginas yo con un abrigo y en la nieve, buscando, buscándonos los verdes. Tengo un par de chamaquitas que ahora mismo es 19. Y si fiendo flow viajero, se explotan todos los helles. El ayuntamiento manda rapar, la calle mala pa' poder asfaltar. Esta chetita en Ungreda que es el final, los operadores de rodillo en la guama. El ayuntamiento manda rapar, la calle mala pa' poder asfaltar. Esta chetita en Ungreda que es el final, los operadores de rodillo en la guama. Loco, loco, todo el mundo, todo el mundo aquí está, loco, loco, todo el mundo, todo el mundo aquí está. Bum, romo, humo, mami, boom, romo, humo, mami, boom, romo, humo, mami, boom, romo, humo, mami. Yo soy Noni Flow, he chamaquito de la N, Projami, entenerme, my company, JM Production RD, que lo que no sabes tú. Gracias por ver el video.